La verdad es que tenía muchísimas ganas como presidente de visitar esta feria, que es probablemente la más importante ahora mismo del mundo. Nosotros hemos mejorado y mucho la representación de Castilla-La Mancha con nuestro propio stand y además me siento con muchas ganas de dejar claro aquí tanto la representación española, que es probablemente ahora mismo la segunda potencia en la propia feria, como a todos nuestros productores de dos cosas, fundamentalmente quiero hablarles y presumir. Una es de poner en valor lo que mucha gente desconoce en Castilla-La Mancha, la enorme potencia que es la región en producción ecológica y segundo las medidas que estamos tomando y la estrategia que estamos planteando que nos va a llevar a tomar decisiones una tras otra. Sin ir más lejos, antes de 15 días en el Consejo de Gobierno vamos a aprobar una instrucción para que las contrataciones de todos los servicios de alimentación, para entendernos de comidas en los hospitales, cuando uno tiene que estar usándolos, den preferencia al producto ecológico y también vamos a incorporar una preferencia clara para los productos que tienen su origen en Castilla-La Mancha. De manera que decisión tras decisión se explica que Castilla-La Mancha en estos últimos años, desde que cambió el gobierno con el consejero actual y con la presidencia actual, en tan solo cuatro años Castilla-La Mancha ha aumentado la superficie de producción ecológica casi un 40%, casi un 40% y somos, si quitamos el pasto, somos con diferencia la región con más producción de toda Europa y por supuesto en ayuda pública hasta 243 millones de euros de aportación a lo largo de todo el programa de subvención. Somos con diferencia la administración que más invierte en agricultura ecológica, pero además con una diferencia extraordinaria en España junto con Andalucía. Pero lo cierto y verdad es que nos permite cumplir con este objetivo estratégico que es de futuro, finalmente el futuro está gráficamente en tres es, en tres es, habría quien dijera una cuarta es, pero no me toca decirlo a mí, en tres es muy claras, ecología, exportación y Europa. Y las tres cosas están aquí en esta feria, por tanto estamos en el cogollo de lo que nos importa de cara al futuro. Contento sinceramente por lo que estamos aportando, por la estrategia que tenemos y por haber resuelto un problema que nos encontramos de la época de Cospedal que nos ha dado muchos disgustos, sinceramente, porque se engañó al productor de agricultura ecológica, con un descaro increíble a las puertas de las elecciones, se engañó, se engañó abiertamente y se dejó a mucha gente colgada. Nos comprometimos a, en el paso de los años, a reincorporar a todos los productores que se quedaron descolgados de aquella decisión de Cospedal que nos tocó gestionar al nuevo gobierno. Y lo cierto y verdad es que hoy podemos decir que todos han sido reabsorbidos y que todo productor está incorporado al sistema de protección y de ayuda que plantea la Consejería de Agricultura. Estoy en ese sentido muy contento. ¿Vale? Gracias. Va a salir tú en la foto. Javi. Javi. ¿Qué quieres? ¿Tú te oído? No me preocupo yo, no me va a salir. Y además en la ayuda que hemos planteado para reincorporar a todos los productores y para seguir siendo la primera potencia de Europa en producción ecológica, además hemos hecho una excepción y hemos prorrogado un año más, en tanto que se aclare la financiación en Europa, un año más las ayudas a quienes llevan ya cinco años y a los que se les habría agotado el plazo en estos momentos y que durante el 2020 van a seguir cobrando lo mismo. Son 20 millones de euros que se dice pronto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?